Sí, señor, atención que todavía me acuerdo del rapeo de Popstars, sí señor, y por qué he empezado este vídeo... Bueno, perdón, 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 eh, cuidado, voy a cambiar de plano. Hola, muy buenas a todos, aquí SeanTrack, Sean para los amigos. Ahora sí. ¿Por qué he empezado acordándome de este tema de KDA, de League of Legends? Pues precisamente porque ayer KDA, después de cerca de dos años, saca un tema nuevo. Y obviamente pues me llegaron una oleada de comentarios en todas las redes sociales diciéndome, por favor, Sean has un análisis del nuevo tema que se llama The Baddest, el más malo. Y yo pues aquí estoy. Es un tema por lo que veo muy cortito, 2 minutos 55, o sea, no llega a los 3. Entonces, vamos a ver qué tal, para ello me he preparado aquí un pequeño tesito de cola de caballo. Por cierto, antes de empezar, eso sí. Este tema se estrenó hace 13 horas y está, por lo menos aquí en España, en el puesto número 8 en tendencias y lleva 5.200.000 visualizaciones. Me he puesto los subtítulos en español, voy a dejar por aquí una ventanita, ¿no? Aunque es un lyric video, pues tampoco vamos a ver gran cosa. Pero bueno, vamos a lo que vamos a lo que nos importa, que es la música. Le doy al play. Vale, se ve que van a hacer una... a repetir esa vuelta, ¿no? Os digo una cosa, no sé si os habéis fijado que ha llegado un momento hecho así, como en plan de menos mal. ¿Por qué he hecho ese gesto de menos mal? El tema de producción, como siempre, es hora de esperar un 10. La producción es bestial, esto suena que truena. Pero lo que me estaba dando miedo es que fuese uno de estos temas que se centran siempre en una sola nota, o sea, que no hubiese cambios de armonía. Y menos mal que en la segunda vuelta cambian de acorde. ¿No? Creo que era así, a ver, que lo pongo otra vez. Ahí es cuando entra... No, claro, eso es una. Hasta el minuto 12 nos están dando un poquito el rollo, el aura que va a tener a nivel de electrónica la canción. Y por lo que intuimos en todos los arreglos es un tema muy, muy, muy electrónico. Además con arreglos, sí, con sonido moderno, pero el tipo de arreglo, el tipo de rollo que tiene el tema, tiene un puntillo retro, pero no demasiado retro. O sea, retro de a lo mejor finales de los 90 a principios de los 2000. Escuchad de nuevo. Ese último sample, este. Ese... Eso sí tiene un ambiente un poquito más dubstep. Pero vamos, simplemente ese sample. El resto de la canción, de momento no. Pero fijaos en esas cajitas 808. Y la figura rítmica que hace la caja está muy, muy guapa, ¿eh? ¿Veis? Ahí, por ejemplo, ya empieza la armonía. Estaríamos en mi bemol menor. Y claro, a mí lo que me daba miedo es que se quedasen ya durante todo el tema rapeando, haciendo muchos arreglos de electrónica, pero solamente quedándonos en ese mi bemol menor. Pero se ve que no, porque ya cuando entre la estrofa cambian, fijaos. Mi bemol menor. Vale, vamos a sacar un momentito los acordes, ¿no? ¿Veis? Y que se queda aquí siempre al principio. Todo el rato, en la tonalidad, ¿no? En la tónica, en el mi bemol menor. Pero ahora es cuando ya empieza el colorido, ¿no? Exactamente. Esa sería la secuencia de acordes que aparece en la canción. Sigamos escuchando a ver qué más se tercia. Bueno, y a nivel de producción, brutal. Pero bueno, poquito a poco. Vamos a continuar. La segunda vuelta de la estrofa es lo mismo, a nivel de armonía y de todo. Pero le meten más elementos percusivos, sobre todo de platitos, ¿no? Están ahí los hi-hat, al más pulo estilo traperil. Y fijaos en ese típico recurso, o sea, que es que funciona muy bien. Quitas toda la armonía, solamente dejas por ahí un pequeño bajo dando la fundamental. Y ya toda tu atención se centra 100% en la voz. Guapísimo. Fijaos cómo sigue el mismo rollo, pero antes nos estaban dando el mi bemol. Está rapeando sobre un mi bemol, sobre la tónica. Pero de repente, la segunda vuelta da una nota súper grave, que es que hasta cuesta identificar qué nota es. Lo voy a intentar escuchar por los altavoces míos, porque es que en mis cascos no distingo muy bien qué nota está dando. A ver si ahí por aquí lo distingo. Creo que está dando un si bemol, me parece. Creo que sí. Queda muy guapo el recurso, porque claro, a pesar de que la estrofa está rapeada, pero de vez en cuando mete melodía. Entonces, el hacer esa melodía sobre un mi bemol no es lo mismo que hacerla sobre un si bemol. Da sensaciones diferentes. Es muy guapo ese recurso, me ha gustado un montón, no me lo esperaba. Y ahí han vuelto a recuperar otra vez la tónica. Muy guapo también ese pianito por agudo, ¿no? Que da como un ambiente ahí misterioso. Claro, y además van haciendo con la segunda menor, ¿no? Queda todavía más como miedito, ¿no? Están intentando hacer que el tema pues sea oscuro, porque sin embargo el estribillo como empezaba el tema no es precisamente oscuro. Ese ambiente ahí un poquito más espacial pero neutro a nivel de alegre o triste. Ah, vale, 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 entramos en la parte melódica, que esto sería el equivalente en la de Popstar a lo de... Pues esto sería el equivalente. Yo creo que se han basado un poquito en la misma fórmula, porque bueno, el tema Popstar fue un absoluto éxito demoledor. Y me parece bien que intenten guiarse también un poquito por esa estructura, ¿no? Pero venga, vamos a escucharlo, que esto va a ser seguro que muy épico. ¡Oh! ¡Oh, oh, qué guapo! Ah, pues mira, pensaba que iban a dar una vuelta más de eso, pero no. Te dejan ahí con ganas de más y entran directamente en lo del principio, en el estribillo, ¿no? Lo voy a volver a poner otra vez esto. Vale, lo que creo que ha pasado aquí es que hemos pasado al relativo mayor, ¿no? Ah, no, no, nos hemos quedado en el mi bemol, pero lo ha hecho mayor de repente. Y ahora la armonía sería así, son todo acordes mayores. Lo voy a poner con unas cuerdecitas, ¿no? Que queda más guapo. Y ahora ya sí, el estribillo. Pero muy guapo, ¿eh? Muy guapo como hacen la parte melódica súper esperanzadora. Lo pongo una última vez, que es muy cortita, y ya seguimos escuchando para adelante. Vale, estoy viendo aquí en el título que son tres las que cantan, ¿no? Y claro, y cada una canta una parte. Y además respetan mucho el hecho de que, dependiendo del timbre que tenga cada una de las cantantes, le den un tipo de armonía u otra. A la rapera, pues eso, le ponen la parte más macarra. A la chica que canta melódico, pero también tiene bastante ritmo, pues le dan el estribillo. Y sin embargo, a la chica que canta más dulce, ¿no? Que tiene una voz más suave, más melódica 100%, pues a esa le dan el puente, que es la parte con todos los acordes mayores. Tiene todo el sentido. Vale, terminamos el segundo estribillo y vamos a ver qué pasa. Ahí ya está viniendo el ambiente traperil. Me juega con el cuello, que ahora va a haber tresillos a muerte. Oh, estaba caray clarísimo. Los bajos de esta gente son tan graves que apenas entiendes lo que está pasando. Pero sí que está habiendo armonía, ¿eh? Están haciendo ahí distintos acordes. Lo que pasa es solamente el bajo. Parte mayor. Parte mayor. Que ya se ha terminado. Y hoy que estaba haciendo aquí un arreglito guapo encima, nuevo. Pues nada, ya se ha terminado. Joder, el tema se me ha hecho cortísimo, pero súper corto. Pues nada, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido, la verdad, un vídeo muy cortito. Que, por cierto, los chicos de la gente de League of Legends también me ha contactado para ver si hacemos algo nuevo, ¿vale? Tengo algo de información que no os puedo dar, obviamente. Pero estad atentos al canal. Suscribíos si no lo estáis porque probablemente haya una sorpresita con League of Legends en este canal, ¿vale? Y sin nada más que añadir, amigos míos, pues eso. Sígueme en mis redes sociales si no lo haces. Y nos vemos dentro de unos días con un... Nuevo vídeo. Bye. ¡Suscríbete al canal!